... Bien, esta es la exposición El laberinto humano... ...una nueva exposición del grupo F8 Fotografía... ...del 2015... ...y bueno, en esta ocasión pues lo que podemos contemplar... ...o podéis contemplar... ...es una serie de fotografías de los siete artistas que componen el grupo... ...y que dan paso también a partir de ahora... ...a una nueva entrada de fotógrafos, de fotógrafos invitados... ...que en cada exposición van a formar parte de nuestra introducción... ...a la fotografía según el tema que tratamos ¿no?... ...en esta ocasión nos acompaña el gran fotógrafo de aquí de la ciudad... ...que con amplia trayectoria profesional que es José Antonio Díaz Martínez... ...por todos conocidos... ...y entonces bueno, podéis ver una serie de fotografías... ...que profundizan en el ser humano ¿no?... ...en el laberinto existencial que tenemos como ser humano... ...en la vida tal como la tenemos conformada ¿no?... ...y que no solamente se traduce en... ...el de cara al exterior de nuestra vida... ...sino en nuestra propia existencia interna ¿no?... ...entonces... 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 ...es... ...es... ...es...